...hemos venido al pantano de San Juan... ...que es una zona de ocio de todas las poblaciones... ...del suroeste de Madrid... ...y un poco la idea es denunciar la situación... ...de abandono de residuos que sufre esta zona... ...la gente viene a pasar el día... ...y tira sus envases, sus envases de sus refrescos... ...de sus bocadillos... ...y otra serie de cosas que también nos hemos encontrado... ...que no solamente son del pasar el día... ...sino que vienen a abandonar residuos... ...como son ruedas de coches, muebles... ...o cosas que ya han dejado de utilizar... ...y que no depositan en los sitios adecuados... ...y los dejan en este entorno. El tema de residuos en el medio ambiente... ...es altamente peligroso... ...no solamente por las personas que vivimos en este paraje... ...pero también los animales... ...que también comparten este mismo espacio... ...pero también por el subsuelo... ...porque hay muchos residuos que en su forma de deshacer... ...pues hacen una contaminación del suelo... ...en ese sentido pues buscamos concienciar a la gente... ...para que ellos son responsables con sus residuos... ...siempre llevar la basura a casa... ...para que esté tratado de forma correcta... ...y a las instituciones pues... ...que presten más atención a estos temas... ...que ponen los recursos suficientes... ...y animar a la gente para que ellos... ...depositan los residuos en el sitio adecuado... ...y no dejarlo a la suerte a la gente. ...todos los residuos que... ...finalmente terminan abandonados en el entorno... ...sean playas, sean embalses... ...sean bosques, etcétera... ...tienen una repercusión también... ...en el cambio climático... ...porque al final son... ...representan emisiones de CO2". Desen basura es una oportunidad para... ...envolucrar a la gente en acciones... ...nuestra asociación es basada en... ...mucha actividad de voluntarios, voluntarias... ...y en ese sentido pues desen basura... ...nos presta esta oportunidad de... ...ir a los sitios donde hay basura y limpiarlos... ...si la gente quiere acudir... ...si la gente está en conciencia pues bien... ...y si no pues a través de los medios... ...intentamos llegar con nuestro mensaje. A mí me da un poco de pena verlo todo así... ...y ahora se ve además con el agua... ...que hay poca agua pues se ve que... ...todo lo que hay debajo de eso que se esconde... ...que al final aparece... ...la gente se piensa que si tiras, tiras y... ...y tiras pues no se va a ver y mira... ...ahora se ve mucho más. Que no te transmiten el decirlo... ...la necesidad de cuidar un entorno... ...algo donde tú vives... ...no se entiende la limpieza del medio ambiente... ...como una calidad de vida... ...te enseñan que hay otro tipo de calidad de vida... ...pero esto es una cosa que es sota caballo rey... ...no te enseñan que forma parte de tu calidad de vida... ...entonces te da rabia... ...te da rabia sobre todo... ...por parte de administración y la dejadez... ...y la desidia que tienen en el... ...en el poco entorno natural que nos queda en condiciones. ...la aplicación es una pasada... ...porque además te permite en un tiempo muy rápido... ...desde hacer una denuncia de una zona que está abandonada... ...hasta poder elaborar rápido un mapa de dónde están las basuras... ...pues simplemente a nivel pues comunicación... ...para que se vayan tomando las medidas pertinentes... ...para solucionar todo este tipo de cosillas. ...pues el mapa de esa basura... ...donde demuestra sitios donde hay acciones de este tipo... ...pues es muy útil porque anima a la gente... ...sabiendo que hay otros grupos de personas... ...a lo largo y ancho del país... ...que están haciendo la misma cosa que nosotros. Ya, ¿no? Vale, no, otra, venga. Venga, ya, venga, la última, la última. Se acabó, al agua, vamos al agua. Venga, ya, venga, la última.